¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso! Negro será presidente, negro ministro será Negro canta a la misa, negro será abogado Negro canta a la misa, negro será abogado Los blancos tiran caleza, los blancos su agua cargada Que ya los negros no sirven, que ya tienen libertad Que ya tienen libertad, que ya tienen libertad ¡Francico! ¡Franciquito! ¡Qué buenos tiempos, los tiempos de libertad! 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 Ya no vuelvas a la pampa para cosecha sacar Ya no tenemos cadenas y ahora podemos gritar Y ahora podemos gritar ¡Vamos, los tiempos! ¡Ahí! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! Gracias a Ramón Casilla que nos dio gran libertad Ahora ya somos libres y podemos festejar Y podemos festejar a Francisco, Franciquito ¡Qué buenos tiempos, los tiempos de libertad! ¡Vamos, los tiempos de libertad! ¡Llegro no trabaja más, será doctor ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Hey, 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 qué bonito Hay libertad, alguien me está a llorar, para gozar Negro libre, es el cimarrón de hoy Negro maldita, hay libertad Hay libertad, hay libertad Bachete, 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 bachete Sin friado Bachete, 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 bachete Qué doles siente en mi pecho cuando está de madrugá Qué doles siente en mi pecho cuando está de madrugá El mayoral con su re solo nos deja descansar El mayoral con su re solo nos deja descansar ¡Mayoral! Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete